Hola, hola mi gente, buenos días. Bueno, hoy les traigo un volteado de piña en este video, ahí están todos los ingredientes en la pantalla, pero se los voy a dejar debajo del video. No saben las cosas que me pasó haciendo este pastel, pero pues bueno, aquí está todo lo que se necesita. Y pues quisiera que ustedes lo hicieran y me dijeran ahí abajo en los comentarios que cómo les salió, si les salió bien, si les salió bueno. Aquí no duró ni dos días, con eso les digo todo. Y desde ahorita les digo, esta mezcla son dos cajitas y la vamos a hacer en un pan de 9x13, o sea un molde de 9x13. Ya puede ser los de video o el que voy a usar yo aquí. Ahorita se los acabo de enseñar, ya está preparado. Y les va a alcanzar para ese más un 8 redondo, pero con hasta la mitad, ¿ok? Así es que no van a echar toda la mezcla aquí en el molde este. Y disculpen que estoy hablando así tan despacito, pero es que es de mañana y no quiero despertar la gente aquí en mi casa. Bueno, mi esposo. Ok, aquí ya deletimos mantequilla, que ustedes vieron cuando la puse ahí, ya le dejé al microwave. En el microwave la dejé por como 30 segundos o menos, ustedes chequeen, chequeando para que no se les vaya a brincotear por todo lo que es el microwave. Aquí vamos a agregar la mantequilla al molde este, que aquí es donde yo hago un cuarto de plancha de pastel, que viene siendo el 9x13, que me salen grandísimos, altos. Y bueno, vamos a hacer que la mantequilla se vaya todo, por todos lados del molde. Y recuerden que ya lo había preparado con un desmoldante de spray para que no se peguen el... Porque recuerden, tiene mucha azúcar. Oh, otro tip que les voy a dar aquí. Tip 1. Tip número 1. Antes de agregarle yo el spray, es el desmoldante, lo que hice, le puse poquito aceite a todo el molde. ¿Para qué? Pues para que, como tiene mucha azúcar abajo, no se nos pegue. Ok, recuerden eso. De ahí, después de haberle agregado el aceite, lo embarré todo con una toallita, le eché el desmoldante, y ya después ya vieron que agregué la mantequilla que viene en la receta. Aquí está, agregamos la azúcar morena, que viene siendo una taza y media. Ok, la barrita de mantequilla era una barrita que viene acabando a media taza de mantequilla derretida. Y, bueno, aquí estoy esparamándola, traten de esparamarla todo como puedan, o expandirlo, no sé cómo ustedes le digan, porque luego me regañan, porque no sé hablar español, ni en inglés, ni en... No sé, pero pues, ahí, ustedes miren, nomás con que miren el video, con eso tiene. Y vieron, ahí lo que les saqué fue una bolita de azúcar morena, que a veces se forman, pero no pasa nada, lo saqué y listo. Seguimos expandiendo, o embarrando, como ustedes le quieran decir, pero esto que estoy haciendo allí, lo hacen que todo quede bien, 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 bien. Si miran que los tazos están mojados, es porque la mantequilla es lo que está absorbiendo ahorita, pero al último todo se absorbe, igual, equally. Vamos a usar dos de estas latas, y aquí voy a sacar el syrup, que viene siendo el juguito de la piña, que viene en la lata. Tenemos que completar dos tazas, ok, porque este va a ser el líquido que vamos a usar con esta receta. Y aquí nomás me salió como un poquito menos de una taza, pero recuerden que todavía debajo de la piña queda poquito como... O sea que sí se acompletan con las dos, perdón, con las dos latas se acompletan las dos tazas. Ahí, miren, ahorita, al ratito ustedes van a mirar hasta dónde sube, no sé si se mira en el video, pero miren, se aplaca abajo el jugo, pero en caso de que no completaran las dos tazas, no hay problema, así mismo lo hace. O le pueden agregar lo que le falta de agua, ok. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, obvio, acomodar las rodajas de piña, que lo que vamos a necesitar son rodajas de piña, las vamos a acomodar en todo lo que es arriba del, encima de la azúcar morena, y también vamos a quebrar pedacitos para que se tape en pedacitos donde no queden. Ya ves que ponemos la rodaja y queda como pedacitos y chiquitos en partecitas, pues ahí le vamos a meter pedacitos para que se complete todo y quede todo parejito abajo. Y pues o sea, la cosa es de que nomás mirar el video, ahí se miren exactamente lo que estoy haciendo, esta receta es facilísima, nada de difícil, y ustedes nomás miren el video y a ver, y si ya llegaron hasta aquí y no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban al canal de Agri's Kitchen Martita, que soy yo, su amiga Martita. Miren, si miran estos espacios, ahí, ahí le pueden agregar, perdón, otros pasitos de piña, que es lo que yo estaba haciendo aquí. Y bueno, también si hacen este video, este video, oye, si les digo, me acabo de levantar, no me mangas. Si hacen este pastel, pónganmelo aquí debajo en los comentarios, o háganlo, compártanlo en mi canal de Agri's Kitchen en Facebook, así se llama Agri's Kitchen Martita, y también estoy en, tengo una página y tengo mi Facebook privado, no, no es privado, la cosa es de que Facebook no me está dejando agregar más gente, pero me pueden hacer follow. En Instagram, igual, Agri's Kitchen Martita. Y aquí estamos agregando las marichino cherries, que no sé cómo se dice en español, pero son estas cerezas. Muchas las corto por la mitad y yo no las corté. No tenía tiempo, así es que nomás las puse enteritas. Y miren qué bonito. Bueno, ya, eso lo ponemos a un lado, y vamos a seguir ahorita con la mezcla. Ay, te suspiro mi mente. Ahí está, miren, a un lado, miren, a un lado, miren, miren, se fijaron aquí ya, ya le eché las dos latas del líquido que viene dentro de la espiña, el syrup, pero no acompletó los dos tazas, que no hay problema porque así lo dejé, no le agregué ni agua ni nada ahí. Así, miren, otra cosa. Aquí, yo estoy usando este Pyrex Glass, este bowl que están mirando aquí. Les recomiendo que, yo quise hacerlo aquí para que miraran que no necesiten la batidora grande, ¿ok? Solo lo quise hacer así con la batidora de mano, pero este es el bowl más grande que tengo de estos de Pyrex, así es que lo quise hacer aquí, pero ya se me hacía que se me tiraba por poquito y dije ya, valió todo para afuera. Pero no, gracias a Dios que no. Pero sí les recomiendo que lo hagan en un bowl más grande, ya sea en uno de plástico o en la mixer KitchenAid, en la grande, o si no es KitchenAid, pues de las que tengan que sean de las grandotas, o en un bowl más grande. Bueno, aquí ya agregamos las dos latitas, a mi latitas, las dos cajitas de harina de caja, que por cierto son de vainilla, pero la podemos usar que sean de Yellow Cake Mix, que viene siendo el pastel amarillo, no sé. Aquí tenemos media taza de aceite, sí, así como lo vieron, media taza de aceite. Operen, esperen un poquito aquí. Ok, les mentí, son dos tercios, dos tercios de aceite, perdón. Pero fíjense bien en los ingredientes, que aparte que se los puse aquí en la pantalla al principio, se los voy a poner debajo del video. ¿Ok? Cualquier pregunta, por favor, pregúntenme lo que quieran. Díganme lo que quieran, ya sea bueno o malo, no importa. Pues ya qué, ya qué, ya me impuse. Pero pues claro que está, que me gusta mucho más que me digan qué es lo que quieren saber, o si les gustó el video o no les gustó, si lo comparten o no lo comparten, si me dejan su dedito para arriba, me encantaría. Y bueno, aquí estamos agregando los blanquillos, que son siete. La cajita pide por tres, por tres blanquillos por caja, pero yo siempre agrego uno extra. So, aquí los agregamos. Les digo que este pan está delicioso, está, que wow, está riquísimo. Mi hijo estaba diciéndome que quería, mami, por favor, please, can you make that pineapple upside down cake? Se le hacía el pastel de volteado de piña, y pues se lo hice, porque me lo estaba pidiendo. Ahora quiere que haga un peach cobbler. No sé cómo se llama en español, pero es un pastel de, sí, un cobbler de durazno. Y bueno, aquí ya tenemos todos los ingredientes, aquí va, tenemos lo seco, ahora va todo lo líquido. Again, otra vez les repito, háganlo en un bowl más grande. El aceite, aceite, y el jugo de piña. Recuerden que aquí no se hicieron las dos tazas, pero me faltó yo creo como un cuartito de taza o menos, cualquier cosita. Y va, le damos aquí, vamos a aquí, si lo están haciendo en un bowl más grande, o en la mixer grande, lo van a hacer por dos minutos solamente, en medium speed, en mediano, que viene siendo como, en este creo que viene siendo como el 3, y en la mixer grande es el 4. 2 o 4, o ahí entre medio, por dos minutos. Yo aquí, no les voy a mentir, yo le subí bastante, para que, porque como estaba muy compacto todo, le subí para que se revolviera, o se mezclara, perdón, bien. Solo le voy a echar mentiras. Ay, me salió así bien, no batallé, no, 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 no batallé, pero tampoco se me hizo como, eso que se forzó, se estaba forzando mi batidora, mejor dicho. Así es que, pero de todos modos, también, una cajita, aquí la pueden echar muy bien, o hacer muy bien con una cajita, en un, vamos a decir, en un molde más chico. Podemos hacer lo mismo, nomás cortenlo por la mitad de la receta, y lo pueden hacer en un molde más chico, que podría ser que el 9, 9 centímetros, 9 pulgadas, o uno de 8, creo que de 8 les podría salir hasta de a 2, pero chaparritos, o sea, delgaditos. Y aquí, bueno, seguí batiendo, si miraron las pelas, las orillas, las esquinas por debajo del, del molde este, y sí, como les dije, aquí sí les subí, no lo máximo, pero sí les subí, ¿se fijan cómo está espesa la mezcla? Y estaba forzando mi máquina, solo la puse más alta, pero igual salió, igual, bien. Digo, yo les digo para que no se les vaya a dejar su batidora, o para que no vayan a tener problemas que se les tire, y, ok, estoy haciendo un video, y me están escribiendo. Ok, seguimos, y aquí duré con este, porque, como les dije, estaba muy compacto, duré como 3 minutos, en alto, en alto, pero no quería que me quedara, así que no se revolvieran bien los, o se batieran bien los blanquillos, y quería que todo se hiciera, ay, ¿cómo dicen esa palabra? Ay, bueno, hay una palabrota que usan que, como genio, no sé, no sé, o sea, que se revuelva todo bien, 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 que no quede blanquillo o aceite o algo por ahí, que todo se integre bien, bien, y bueno, para la próxima les prometo no usar este Pyrex Glass, porque no es muy divertido, estoy pensando que se te batirá la mezcla, más cuando estás haciendo un video. Y otra vez, si no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban, me sigan en mi Facebook, en Instagram, también ando en Twitter, pero hace mucho que no me viento por allá, y bueno, y aquí acabamos, terminamos de batir, y vamos a agregarlo al molde, y traten de hacerlo, todo que quedó parejito, ahí está, miren qué bonita salió la mezcla, nada de que, ay, quedó por aquí algo, quedó por ahí harina, no, todo se mezcló muy bien, y recuerden, aquí, yo, aquí ya debía de parar, yo me pasé de mezcla, aquí, porque tenemos que ponerle la mezcla, a como tres cuartos del molde, arriba, pero lo que yo hice, y también no se los voy a esconder, les saqué, como, como media taza creo, por eso les digo, no vayan a echar toda la mezcla aquí, porque se les va a tirar, yo aquí creo que les saqué, si no me equivoco, como media taza, y creo que aquí lo enseñé, y aquí les estoy diciendo, no lo llenen así, aquí está donde les estoy sacando, y creo que acabé sacándole así, como media taza, no estoy muy segura, pero como media taza les saqué, y ya lo vuelvo otra vez a, aquí queda parejito, lo vamos a, hacer eso que vieron allí, para que salgan las burbujitas, y que todo lo que es, miren ahí les avisé hasta donde, que debe de quedar la mezcla, y de ahí pues, nomás le siguen dando unos golpecitos, para que se asiente la mezcla bien, y lo metemos al horno, y aquí va lo que les digo, que algo me pasó, pero ahorita les cuento, bueno, aquí lo que van a mirar, es lo que me sobró de la mezcla, que lo voy a agregar, bueno ahí está ahí en el horno, y puse saco aquí, pero si se me tiraba, porque tal andaba así, como que se me va a tirar o no, aquí agregué el resto de la mezcla, también la media taza que le saqué, al otro molde, y si ven lo llené como hasta la mitad, aquí estaba teniendo unos problemitas, que le estaba diciendo, por eso estaba un reguero ahí con mi bowl, pero bueno, así es, haciendo videos, todo pasa, lo bueno que no estaba en vivo, porque miren, vieron mi, anyways, voy a seguir con el video, porque no quieren saber qué pasó, pero agregué lo que faltó, lo que quedó del, lo que me sobró del, lo que sobró de la mezcla, y me quedó ahí como hasta la mitad, del molde este, que es un 8 por 2, o sea, una pulgada, me va a salir como una pulgada, aquí les estoy enseñando, que miren, qué bonito está inflando, verdad, y la verdad no sabía ni en cuánto tiempo, y había pasado aquí, y yo le había dicho a mi Alexa, o sea, que me pusiera un timer para 30 minutos, porque así lo iba a checar yo en 30 minutos, a ver cómo iba, y de ahí va a seguir, porque la receta es de 30 minutos, ah, pues que, ya mi Alexa, la Alexa es la máquina esa que uno le pide música, o que, bueno, los que no saben eso, Alexa, búsquenla en Google, anyways, pues que se me pone la Alexa, y dice que ya el timer, que ya pasó los 30 minutos, y voy a mirar mi pastel, y yo decía, bueno, pues no huele en un nada, pues qué creen, se apagó el horno, y lo que vos sabés es que, mi horno yo no le pongo el timer en el horno, por lo mismo, para que no se me apague a los 30 minutos, yo voy y lo apago, y se me apagó, y pues tuve que volverlo a poner, y aquí miren, aquí está el, aquí le agregué lo que me sobró de la piña y de las cerezas, y disculpen, porque no encontré mi parchment paper, que le pongo las rodajas abajo, y hice yo uno y a la carrera, porque ya andaba de unos, de un numercito que nomás no, tenía calor y pues no, y bueno, aquí ya está, esto fue después de 20 minutos más, y fue cuando metí el otro pan, y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, metí el pan de 8 pulgadas, y en 20 minutos más, si no supe ni cuánto, pero la receta es de 30 minutos, ustedes chequen, cada horno es diferente, recuerden, y aquí, ay jole, aquí está el estaba sufriendo, porque no sabía, dije, ay Dios mío, que me sale, que me sale, como duró tanto en el horno, y en realidad no sé ni cuánto, este me salió, y me quedó para no echarles mentiras, no supe cuánto tiempo estuvo apagado, así es que, me imagino que si fueron los 30, porque bueno, no sé, pero estaba yo bien nerviosa, y mi esposo me estaba echando porras, y me decía, no, te va a salir bien, te va a salir bien, y yo, no, pero es que duró mucho en el horno, y no, pues no, ahorita van a ver, van a ver, y pues todavía estaba caliente, ya lo había dejado como 10 minutos, a que se enfriara, porque es lo que tenemos que dejarlo, de 5 a 10 minutos, especialmente este pastel, porque como tiene azúcar, no queremos que se nos vaya a pegar, si se enfría de más que el azúcar, que le agregamos abajo, ¿verdad? Así es que, yo esperé los 10 minutos, pero dije, no, no, me voy a aventar, si me puse mis guantes, es un palo caliente, miren que bien agarré, porque estaba calientísimo, o sea, todavía no enfriaba nada, y aquí vamos, ahí estoy tratando de acomodarlo, para que no se me caiga, lo puse en, oh, ya vieron que le agregué un board, y este es un, el cutting board que le puse, foil paper, por si salía jugo, o algo que no se me manchara el, mi counter, ahí le pegué unas panaditas, y miren que hermoso salió, ven el humo, estaba calientísimo, vean, no se pegó nada, el chip ese de la city ayuda mucho, y miren, bien alto me salió, me salió lo, el, el pan es de 9x13x2 pulgadas de alto, y miren, ahí está, aviéntenselo, les garantizo que les va a encantar, este pastel, estaba delicioso, al otro como les dije, le agregué lo que me sobró de las cherries, y del pineapple, así nomás, se lo aventé y lo revolví así nomás, también ese salió bien rico, pero pues nada como, miren ahí está, vieron como subió, no era mucho la mezcla que quedó, y subió bastantito, pero sí, aviéntense esta receta, les aseguro que les va a encantar, está facilísima, mi hijo que está cortando el pastel, o pan, o como le quieran llamar, y luego me dice, le digo, cortalo por aquí mi hijo, y ya le corta ese pedazo, y le dice, ay mami, those are big pieces, son pedazos muy grandes, disculpen el ruido acá atrás, porque están haciendo alberca acá atrás, o así, ok, ahí está el pedazo, vean que delicioso, ahorita va a salir mi hijo comiéndose un pedacito de esto, y le tuve que hacer ese fast forward, para que no me vayan a dar conmigo, y bueno pues espero les haya gustado esta receta, y los espero en mi canal, suscríbanse, y los quiere su amiga Martita, nos vemos en otro video, bye bye, que Dios nos bendiga, adiós.